30 30 son los juegos que veremos en esta análisis barra balance de 2017 muchos de ellos la hemos visto en la calúdica que empezamos esa especial de es en 2017 sabéis que es un canal muy pro pro ese incluso hicimos un G7 con un concurso en el que participaron el doble que el año pasado este año ya llegamos a 200 gracias a 9 cubos pues es un digamos que de finales de de octubre donde ya acababa ese hasta incluso en lo que sería el primer trimestre finales de marzo hemos visto muchos juegos que se presentaron ese uno o dos por semana y ya va siendo hora de cerrar el ciclo incluso emitiremos este programa y llegará un par de ellos juegos de ese que veremos a posterior entre ellos el John company que ya tenía que haberlo sacado hace tiempo pero los despistes y del tito y los despistes míos se retrasaron un poquito pues en ese análisis veremos ya los juegos reposados y pasados cierto tiempo podemos hacer una conclusión un poquito más racional de esos juegos y tomarlo como una experiencia subjetiva de mi gusto es un canal muy pro pro heroes medios duros y cualquier cosa que no se parezca ya vamos a poner cara de que no nos va a gustar eso no quiere decir que los juegos sean malos cada juego tiene su público pero cada uno tiene sus exigencias de la misma forma que algunos repudian de los euros duros yo puedo repudiar de cualquier otro tipo de juego porque simplemente no me llama la atención o no me gusta pues veremos ese análisis de los 30 juegos en la calúdica bienvenidos a la calúdica empezamos ahora de reflejar estos 30 juegos que vamos a analizar hubo dudas en la calúdica de cómo ordenarlos si lo vamos a ordenarlos por la presencia en la calúdica si lo vamos a ordenar por gustos del que menos gusta al que más gusta y al final decidimos utilizar un método exclusivo de la calúdica que vamos a patentar que es el método del orden alfabético empezamos con el primero es el Agra un juego que se habló de todo de él las primeras conclusiones que hubo en el propio Essen que era horrible y después ya llegó a la España en la era eurofílica ya dijimos que era un juego bastante decente hasta decir muy bueno siempre hablamos de ese cambio de chepe al atender el juego y que vias que tenía mucho potencial una cosa que una vez que el tiempo ya ha pasado y la cosa está más uniforme ya incluso venta de Agra por todo lado ya hay segunda mano de Agra y lo que queda es una decisión o digamos una opinión uniforme de lo que es el Agra es un juego que funciona bien que está sobre complicado cosa que yo comparto a veces lo que no me gusta quizás no sea tanto sobre complicación que lo tiene muchos juegos y este es uno de ellos sino que los objetivos la forma de acabar el juego ya una vez que pillas cómo es el juego se ve rápidamente como es es decir, si quieres ganar vas a eso el resto ya te sobra vas a eso y en seguida acabarás el juego pero no vas a disfrutar ni lo que pretendías el juego no es la finalidad del juego pero que tiene muchísimas cosas pero si vas al grano vas a acabar rápido sin poder disfrutarlo una pena pero sigo diciendo que es buen juego ya no tan buen juego como pensábamos el siguiente es otro que pegó muchísimo a nivel mundial lúdico europeo lúdico que tiene muchos pros y muchos contras es decir, mucha gente a favor y mucha gente en contra que acaba de llegar hace poquito a España es decir, ya salió a un precio razonable en versión alemana y en versión inglesa pero que llegó a España de la mano de las mudillas sabemos que las mudillas suelen ser un poquito más lentos por decirlo de alguna manera y el juego es El Azul un juego de colocación de piedrecitas puede llamar a un sitio con sus patrones con su forma de colocarlos que si uno puede repetir que si todo eso es decir, un juego que lo puedes ver en otros formatos y digamos una vuelta de tuerca a ese juego que puede ser un uso para entre partidas pero yo para echar media hora prefiero irme y cocinar a la cocina tailandesa que es el último que se me da ahora por hacer es un juego que está para mi gusto que decimos hay gente en pro y el contra en contra yo soy de los de en contra es un juego que tiene una mecánica muy sencilla que prefiero casi jugarme un mus o un subastado antes que jugarme al azul porque me aburre y como dijimos prefiero ir a hacer como ir a tan lades es un juego básico de la mecánica del chupete como diría Marius 114 que yo no entiendo tanto éxito porque tampoco aporta nada nuevo y es una colocación básica con distintos patrones de las piedrecitas aparte no hay muchas opciones y siempre la opción que escoges es la más óptima es decir no tampoco es una un cúmulo de decisiones más bien es un cúmulo de errores de lo que hagan demás para poder realizarte para salir sobre sobresalitud sobre el resto una pena el siguiente vamos a ver es otro que empieza por A es el altiplano es un juego de la versión 2.0 del Orleans en este caso le vamos a dar una variante del carrito y le vamos a dar la variante de que va a durar un poco más un juego que ni se os ocurre jugar más de tres porque si no va a ser eterno y la que es cosa es saber si hay jugadores o no jugadores te lo pones a entrar en la mesa es cosa de mirar a los demás y empezáis es todo el tiempo así ni te vas a enterar de que van los demás juegos es un buen juego pero prefiero por ejemplo lo voy a vender porque prefiero tener el pack completo del Orleans con las expansiones que tiene el altiplano que por lo menos en el Orleans veo lo que hacen los demás y hay decisiones que son en común aquí como el hecho de que cada uno tiene sus tableritos si no tienes que fijarte lo que hacen los demás vas cogiendo y hay para todos y empezamos con la B que sería un juego que no conocemos en España hay pocas copias de ella gracias a McLaren hemos traído una de ellas es un juego que llamó mucho la atención es casi de venta exclusiva en Alemania y creo que ya no queda ningún tipo de copia se llama Biorfair es un juego muy recomendado un juego que ya veremos después algún día en la calúdica después de este programa me refiero en la que representamos a un tipo de especie hay 6 tipos de especies que se mueven en distintos entornos cada especie tiene un determinado número de individuos que son dados y esos dados van evolucionando van cambiando de números a medida que se van moviendo y hay distintos eventos que le van a estropear lo más destacado de este juego es la rueda la rueda de la edad que a medida que va girando los especies van desapareciendo tiene una mecánica interesante no es un pepino pero es un juego bastante chulo y parece algo diferente digamos un Dominion Especie a lo light no mejorado sino cambiado y digamos más cómodo de jugar que por ejemplo Dominion Especiez que se va a largo de tiempo es una buena opción que ya veremos en la calúdica otro juego que tampoco conocéis conocemos mucho es el Braids and Braids es decir como novias y asuntos o algo así es un juego de un diseño italiano de diseñadores italianos muy raro de sí que hay una especie de carruajes en las que vas moviéndote a los distintos barrios de Italia hay un puerto y después hacer en la que hay mucha interacción y hay digamos apuestas ocultas un juego diferente distinto en la que tengo que echarle más partidas para sacar una impresión pero digamos que no va digamos es un poco lioso muchas acciones entrelazadas hay que tener que dar más tiempo pero no promete mucho porque es demasiado complicado para lo que va a importarte el juego Calimala una gran sorpresa agradable ya ganó un par de premios por el juego novel productor novel y es un juego que funciona muy bien a tres cuatro y quizás su mejor número sea cinco y además es un juego que se juega rápido no te va a exigir mucho es un euro medio rapidito en la que vamos a ir cogiendo distintos recursos y iremos puntuando en mayoría es un juego con barcos hay un juego con talleres hay un juego con artes es decir un poco representación abstracta de las distintas formas que se juega muy rápido y tiene una mecánica curiosa que es la que te permitía repetir las acciones según a partir de que estés encima de otro pues hace la acción el que está y el que está debajo y así sucesivamente hasta un máximo de cuatro incluso tenemos unas fichas blancas que te permite doblar la acción un juego con mucha interacción indirecta y directa y la que está aunque parezca un juego sencillo tiene mucha chicha entre medio es un juego noble no es un pepino pero es un juego que tengáis que tener en cuenta sobre todo teniendo en cuenta que es un juego que funciona bien otro de los juegos que fue una apuesta ciega es el Cartago Merchants and Grisha Cartago Mercaderes y Gremios un juego de editorial Games Up que es un juego de cartas en la que tienes un un muelle de barcos un muelle de barcos comerciales un muelle de barcos de de barcos de guerra que ya lo vimos hacer la semana pasada en la calúdica y me llevó una grata digamos fue desagradable para mí es un juego que nos hizo largo para la mecánica que es e incluso hay mecánicas sencillas el juego es una carta que mueves un 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 disco de influencia a uno de los puertos vaya forma de gastar cartas es decir, no estaba muy proporcionado es un juego que me desagradó se nos hizo largo pese a lo sencillo que es y digamos que ya no volveremos a jugarlo porque es un juego muy 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 banal no nos entretuvo nada y nos pareció demasiado mecánicas sencillas que no estaban bien entrelazadas incluso la finalización del juego no tenía mucho sentido y de decepción vamos a otra decepción el Charterstone es un juego que teníamos mucho hype increíblemente hasta yo puedo tener hype en la que hype como queramos llamarlo en la que nos permitía un euro de nivel medio familiar con el sistema legacy en la que íbamos entrelazando sucesos de una ronda a otra son rondas que el señor Stone Meyer se lo planteó así en la que podías reenganchar ronda por ronda incluso puedes reenganchar distintos números de jugadores en las rondas en la que vas desarrollando tus personajes pero las acciones son muy básicas muy sencillas hasta la cuarta partida vas con ganas a partir de la cuarta partida solo tienes el intríngulis de que a ver qué va a pasar con la familia es como si ves una tenerovela y quieres saber que las tenerovelas suelen ser muy malas todas y más o menos lo pasa con este juego es un juego normalillo lo único que te interesa es saber quién es el asesino o quién se va a liar con quién es lo mismo que en este juego a ver cómo va a ser el desarrollo y a ver cuándo acaba es un juego que nos ha decepcionado sobre todo por el precio y lo que nos ofreció al final seguimos con la C y el siguiente que vamos a ver es el Clans of Caledonia un juego que acaba de llegar ahora a España un precio bastante razonable incluso lo conseguimos versión deluxe a un precio que está más barato que está midiendo ahora en versión normal es un juego típico euro que funciona muy bien hay interacción directa e indirecta vamos colocando tenemos que desarrollar nuestra granja pero es una granja al revés lo normal es colocando dos cosas que se colocan pero aquí si colocas cosas vas vaciando tu granja y vas a conseguir pasta que es lo que nos interesa a nosotros es un juego que vas a conseguir pasta para que ronda a ronda esa pasta que has conseguido vayas distribuyendo a las distintas cosas es decir, vas comprando cosas y esas cosas te van a dar más pasta así sucesivamente es un juego económico de un simulado que tiene no en ventana nuevo pero tiene la habilidad de que es un euro que funciona muy bien es decir, da gusto jugar con él es un juego que no te vas a aburrir porque es muy dinámico entretenido se juega rápido y el siguiente con la D que tampoco fue una pequeña decisión es algo que es una reedición de un juego clásico que se llama The Climbers es un juego de colocación de figuritas en la que tus escaladores independientemente con uso o no de escaleras vas haciendo putellas o lo demás o incluso tienes que llegar a la cima antes que el resto es un juego de esos familiares pero que está muy mal entrelazado y apenas te aportaba nada nuevo no hay mucha interacción pero tampoco es muy básica de esos juegos de colocación de losetas o mejor dicho de colocación de piezas muy tipo puzzle pero tampoco era ninguna maravilla hubo gente de mi grupo que es muy fan de ese tipo de juegos y le pareció muy aburrido y muy básico otro de los juegos que llamó muchísimo la atención ese fue el Dragon Castle sé de alguna gente que me ha contado que estuvo jugando todo el día de ello siempre hay gente que le gusta perder el tiempo e incluso hay una película llamada Transpotting que se dedica a ver pasar trenes cada uno pierde el tiempo como quiera pues es una versión remasterizada del Majom por decirlo de alguna forma es decir una modificación que le hicieron al juego clásico del Majom en la que una vez cogido la pieza le das la vuelta le vas colocándose unos patrones y hay unas habilidades especiales y todo eso una basura es decir a mi ese juego me ha decepcionado muchísimo había un hype grandísimo es tipo el azul pero con una vuelta de tuerca el Majom y jugado a una ya dije nunca más este juego no es para mí no lo entiendo no sé por qué hay tanto hype por un juego desproporcionado y carísimo el Majom hay que dejarlo tal como está el siguiente juego es otro también de mis aboraciones de este año que es el Ex Libris es un juego de ordenar libros de biblioteca por orden alfabético por distintos hasta tres alturas todo muy colocadito tiene su gracilla pero tenía problemas de producción de edición había que utilizar era que había que parar si cada vez en el juego para mirar lo que ponía en el texto era un coñazo tampoco las decisiones eran para premio Nobel es decir una cosa muy obvia y es un juego de carácter familiar más destacaba la producción de todo el entorno que es lo que es la edición en sí es decir un juego muy normalito y que de carácter muy como dijimos familiar otro de los potentes que sí que me gustó es el Gaia Pro A10 un juego que tenía muchísimas dudas al principio porque era una reedición una versión mejorada en teoría mejorada del Terra Mística un juego que que siempre gusta y es un buen pepino pero teníamos la duda o yo tenía la duda primero por el precio menos nada es que sacaron una edición en español de 60 euros y una versión alemana de 60 euros que es un juego independiente del idioma y la versión americana se iba a 100 euros entonces había que jugar la barata porque la proporción de precio era enorme y una vez que vias empezabas a jugar vias que la cosa fluía y fluía muy bien hicieron una mejora del Terra Mística sacaron todos los problemas que había en Terra Mística desde que se repetían patrones ahora tenemos losetas y vamos a cambiar cada partido va a ser totalmente distinta y entonces compensaron ciertas cosas y aparte más sencillo pero más difícil una cosa de chapo un gran juego el Galea Project otro de los juegos que también me gustó es el Heaven and Hell es un juego de los 15.000 que sacaron los Kelsing la doble K en este caso si el Kelsing que hicieron un tema por llamarle cielo y cerveza podían llamarle calabaza y bar pues le llamaron cielo y cerveza en la que nos presentaban con la colocación de losetas unas tres combinaciones y podíamos colocarlo en la noche en el día es un juego bastante interesante por los combos y sobre todo por el sistema de acción o de programación de acciones y tú elegir dónde ibas a hacerlo según lo que vayan a hacer los demás es decir, te lo bloqueaban hay un tablero rectangular en la que vas determinando las acciones que vas a hacer no puedes ir hacia atrás y te pueden bloquear las situaciones es un juego compensado tipo Egipcia y cuya versión óptima y grandísima es el ligno si podéis echar una mano al ligno echarle una mano eso es el pepino de programación el resto digamos que es pecado menos aun así este juego está muy logrado por la serie de sus mecánicas y todas las combinaciones que pueden llegar a ser dentro de los que hizo el señor Kelsing este es el mejor de largo y otro de los desconocidos que algún día sacaremos a la caluda y que ya está grabado pero falta una pequeña colaboración de un sinvergüenza el capitán rata es el John Compari sin duda la mejor partida que fue el año pasado una de las grecas había cuatro de cinco elementos presididos por el Clint Barton en la que fue todo menos una partida de un juego es decir fue una aventura todo empezó con un vaso de tequila el mío era tequila con licor café y aquello ya se fue el esperote nunca me he reído tanto nunca lo he pasado tan bien con una partida el juego encima aunque no lo parezca y hay críticas por todos lados es un juego que funciona muy bien es un poco duro de interpretar aunque una vez que encuentras un jugador que sepa jugar el resto con dos explicaciones muy básicas ya entiende como es el diagrama de los cargos y una vez que entienda eso el resto ya fluye y eso es un grupo es un juego totalmente un grupo dependiente pero con un poquito de cariño este juego se convierte un pepino un grandísimo juego que ha sacado la Sierra Madre Games pasamos o cambiamos de registro y vamos a hablar del caper un juego que ya está grabada calúdica siempre me dio pereza sacarlo y algún día si me animo y no me olvido lo sacaremos es un juego muy del estilo The Tree Flower tiene sus variantes seguimos con primavera verano otoño e invierno habrá sus barquitos y habrá sus mipples en este caso hay un montón de mipples con distintos colores cada uno está especializado en una zona lo curioso de este juego es el tablero el tablero que es modelable es decir tiene distintas partes según la estación cada jugador va a coger su parte y va a tener una cuadrícula de 4x4 y ahí iremos colocando nuestros mipples según como sea el espacio donde coloquemos y el mipple que coloquemos tendremos más o menos acciones que podemos recibir y si encima otro jugador se coloca encima pues también podemos recibir tanto él como yo o el que esté allí va a recibir el beneficio es un juego curioso que empezaba muy bien cuando empezamos a jugarlo funcionaba bastante bien pero tiene un problema primero es que los jugadores que se quedan colgados se van a arrastrar es decir no se van a recuperar nunca y segundo a partir de la tercera estación o casi acabando la segunda ya está terminando el reloj porque se hace un poquito largo es un poco repetitivo y eso que está bien encadenado y vas mejorando poco a poco tus estructuras pero le falta ese plus o digamos ese toque final para que no se haga tan tedioso y tan monótono así es un juego digno el siguiente vamos a ver si es uno de ese ganado es un juego muy premiado sobre todo en la calúdica es el juego de las montañas de la locura efectivamente el peor juego del año para la calúdica en particular para mí es un despipor es un juego que no me importa hacer el ridículo pero no me importa hacer el ridículo una hora y media seguida es decir es un filler que dura una hora y media está con unas mecánicas que yo podía criticar por todos lados porque son hiper sencillas y cualquiera las podía hacer y no tiene ningún sentido pero solo de menos el gran problema para mí de este juego es echar tanto tiempo con el mismo filler party es decir es un despropósito estar jugando a un party cuando puedes jugar a 6 y este tampoco es que sea la como decimos aquí la repanocha fue una gran decepción pensamos que era un juego divertido y al fin y al cabo te acabas aburriendo de hacer siempre lo mismo otra decepción que este año van a tocar muchas decepciones ha sido el último juego que ha presentado el señor Fell que ahora va a sacar dos más en Essen cuyas portadas son cada cual más peor una más feo que la otra pero estamos hablando de la unión Fell con Queen Games este caso fue Merlin un juego que prometía mucho había un montón de dados había un montón de un círculos tenía una pinta extraordinaria hubo un Kickstarter un poco raro porque la gente se metió en el Kickstarter y lo podías comprar más barato fuera del Kickstarter que dentro y casi llegó antes lo del fuera del Kickstarter que el propio Kickstarter es decir una cosa muy rara de que pasó con ese juego y encima el juego es otro despropósito vamos en Capcaida el Elfos fue un desastre y este va a ser más de desastres todavía El Elfos era un juego más o menos digno pero tampoco era ninguna maravilla pues este es el desastre absoluto fue jugar media partida y me iba al baño me daban puntos iba a tomarme una Coca-Cola también me daban puntos iba a calizar el gato también me daban puntos un despropósito de ensalada de puntos había de por haber vamos a pasar página porque Elfos nos tiene acostumbrados a otras cosas no últimamente pero esperemos que no esté ya en su declive otro de los juegos que también llamó muchísimo la atención y era uno de los más esperados de Essen era el Noria de una autora novel que se llama Sofía y que prometía mecánicas exclusivas ya en la presentación la calúdica del previo del Essen dije que tuviéramos cuidado con este que había leído las reglas y no prometía mucho era mucho platillo mucho ruido y poca chicha y al final se convirtió en eso fue una partida la que jugamos y ya nunca más nunca más como digo yo eso fue horrible una mecánica que se repetía y se repetía pobre de aquel que lo que lo intente vender como buen juego porque es vender humo es un juego horrible lo que decimos es una mecánica curiosa de las ruedas pero solo era eso y repetir hacia ronda lo mismo y tampoco era ningún aporte más aparte de esa mecánica de las ruedas es decir que pasará la historia como el primer fracaso grande hay que seguir levantándose pero ese no fue un gran juego y V también nos saca juegos cada año este año sacó la expansión del FISOFARLE que está bastante interesante por lo menos hay un cambio de dos a tres jugadores no es la misma expansión comprar una expansión que añade un quinto jugador comprar una expansión que añade un tercero jugador no es lo mismo que haya tres para jugar que haya cinco para jugar más fácil que haya tres que haya cinco es un aporte además hay tres elementos nuevos pero solo de menos vamos a hablar del otro juego que casi siempre me cuesta pronunciar que no soy pronunciado que es el NEWSFOR un juego basado en el en los fiordos en la que habría distintas sigue la misma pauta de colocación de trabajadores y en la que sigue una mezcla de distintas mecánicas un poco del FISOFARLE sobre todo la mecánica no tanto de las ruedas del GRASSROW sino el uso de las cartas del edificio del GRASSROW añade nuevos elementos como pueden ser las acciones y dos peces y funciona bastante bien otra cosa que no hará pero los juegos de UV suelen funcionar bien está todo metemáticamente pensado es un juego que funciona realmente da gusto jugarlo te entretienes siempre es muy interesante es un juego de tres a cuatro jugadores no lo juegues a dos a mi me parece ser un poquito aburrido pero funciona excelentemente tampoco esperéis un pepino pero es un juego decente y que si lo tienes en la biblioteca en la biblioteca no va a pasar nada si no lo tienes tampoco pasará nada el siguiente que vamos a ver es un juego francés y como todo juego francés como suelo decir es un juego que está muy bien presentado todo muy bien maquillado pero le falta profundidad es un juego de entretenimiento pudidor como puede ser este caso el Otis un juego con tema curioso donde estaban los de peor que nos está detrás entonces ya presumimos un poco de calidad en este caso es una pequeña decepción porque es un juego muy elemental es un juego de puzzles entretenido pero que no tiene mucha rejuelia y al final acabas vas a quedar apartando en tu ludoteca mejor venderlo que tenerlo ya apartado es un juego de entretenimiento en la que vas realizando cientos con los submarinistas y las que vas haciendo combinaciones con las distintas losetas según la forma que las coloques hay distintos pisos o mejor dicho profundidades y así funciona el juego lo dicho es un juego maquillado elegante pero que le falta ese plus para poder funcionar bien uno de mis favoritos en el S 2017 es el pulsar 2849 es un juego del señor Suki en la que nos presenta un juego de drafteo de dados podemos utilizar dos dados y si tenemos suerte podemos utilizar hasta tercera tres acciones por ronda y ocho rondas el juego se juega rápido tiene una mecánica muy interesante puedes hacer distintas acciones desde explorar descubrir planetas hacer pulsares activar esos pulsares hacer los transitor es decir toda una serie de combinaciones muy bien llevadas pero le falta ese plus para ser un juego del año es decir está muy bien elegante es un juego que me gusta mucho y por lo menos se quedará en mi biblioteca y es un juego a tener en cuenta en cambio el que va a hacer por ejemplo esto lo hace Deville lo saca Deville a ver si lo saco de una vez y otro que va a sacar dentro de alguna vez es el Raja of the Ganges un juego de los Bram ya no sé si son matrimonio son hermanos me da igual seguro que viven juntos que desde que hicieron la villa con las expansiones que la villa es solo van de capa caída en este caso hicieron el Raja of the Ganges que también hay dados hay un río vas haciendo distintos desarrollos hay distintos personajes es decir es un compendio de combos pero que está muy mal desequilibra y al final acabas aburriéndote diciendo que esto no tiene ningún sentido pues ese es el Raja of the Ganges es un juego que también saca Deville y que espero que os guste porque a mí me decepcionó bastante otro del juego del señor Kersing es el River Bot un juego que está inspirado en el Mississippi en la que tendremos que plantar distintas hortalizas las tendremos que cultivar después las tendremos que extraer y llevar a los barcos por si suena igual que todos los juegos aquí es tipo puzzle vamos haciendo distintas colocaciones de losetas eso nos va a dar puntos eso después tendremos que llevar a los barcos tendremos movimiento en el track y si hubo la posición está bien es un juego muy bien desarrollado a nivel de como suele hacerlos bien pero es uno más es decir tampoco es nada nuevo es un tipo puzzle que no aporta nada es un poco frío y tiene el problema que no funciona ni a 2 ni a 3 solo funciona a 4 porque el resto del jugador está descompensado es un juego chulo pero tampoco pasa a la historia y este sí que pasa a la historia que es una versión del Ruchifar de hace 6 años que es el del Rur una historia del comercio de carbón me parece que se llama así el juego es una versión de Capstone que viene por dos lados el tablero de Rur y el tablero de Ohio es un juego totalmente distinto es un pick and deliver llevar y entregar cosas en este caso será carbón y que tiene distintas mecánicas es un juego interactivo que funciona muy bien a 3 y a 4 jugadores es un euro duro en el que tendremos que realizar una acción por ronda hay distintos eventos es un juego muy aconsejable muy interesante que pese a que está dirigido y que vamos a realizar siempre la misma siempre vas a tener ganas de jugar otra partida aparte que este año con esta versión trajeron dos lados que tiene algunas modificaciones en el Ohio pues siempre es un juego que hay que tener en cuenta es un gran juego el de Rur Santa María la novedad que nos acaba de llegar ahora en la Calúdica que llegó escondidas en la en Essen es del autor de la Automanía tiene su juego es un juego más tipo Essen 2017 en la que vemos que hay un gran desarrollo hay distintos combos es un juego sencillo que es para todo público aunque lleve cierta complejidad en las acciones podemos desarrollar distintos tracks las acciones son muy básicas vas colocando losetas vas utilizando dados vía columna vas creando edificios añades losetas vamos a activar losetas incluso puedes pasar ya distintos tracks de religión conquistador y y puedes retirarte en la que puedes desarrollar distintas distintas facetas incluso unos te van a dar oro otros te van a dar monjes en la que puedes conseguir eruditos puedes conseguir obispos incluso puedes conseguir más recursos todo está muy bien muy bien unido muy bien combinado está muy bien ejecutado es un juego chulo es agradable alegre no es un top pero es un juego que si quieres jugar rápido con una partida de 2 horas y 4 horas y media entre 3 os lo vais a pasar bien es un juego que la rejugabilidad va a durar y cuanto pueden ser diferentes las partidas también es algo que hay que tener en duda otro juego que posiblemente también saque de ver es el subterro es un juego tipo Brugge Bros pero con losetas de digamos que estamos en una cueva y quieres encontrar la salida aquí en vez de encontrarnos el policial vamos a encontrar desprendimientos gases y monstruos Mucha Azar un juego grupal de escape es un juego interesante que todavía tengo que jugar un par de partidas para definirlo si vale o no vale la pena jugar con él porque al fin y al cabo los cooperativos no se ven gustar el Brugge Bros es un cooperativo que si que me gusta pero este tiene ciertos puntos ciertos puntos uno sobre todo son las acciones que no son repetitivas vamos a ver vamos a darle un par de partidas la cosa promete pero también puede prometer hacia abajo una de las decisiones que más grande que lleve es el trasatlante del juego del señor Gertz que hizo hace poco el Concordia y que hacía una versión mejorada del Concordia sigue la misma mecánica de utilizar cartas y aquí en vez de utilizar un tablero vamos a utilizar algo tanto como un mercado de barcos que vas a ir a comprando y vas añadiendo no un tablero de mundial sino un tablero azul muy insípido muy abstracto en la que vas colocando los albárcolos según sus cualidades sobre todo en la entrada de año es un juego que se hace muy repetitivo que me llevó una decepción al principio me iba gustando pero a medida que fueron pasado el tiempo llevando las rondas ya jugaba en automático o sea tenía que hacer un par de cosas que te ibas ajustando y tampoco prometía la cosa mucho es decir una pequeña decepción porque veniendo del Concordia siempre esperabas algo más este que quizás es un paso hacia la derecha otra de las sorpresas que hubo en ESIM sorpresa entre comillas porque tampoco hubo sorpresas es el Wendake es un juego que también trajo llegar a la cara lúdica porque no tenía muchas dudas de él es un juego de un juego de tornovel en la que hay mucha integración de los distintos jugadores cada uno tiene un poblado y podemos realizar siempre ataques y mejorar distintos tracks da la sensación de que uno de esos tracks están puestos al azar es decir vamos a meter esto aquí que siempre encaja y está puesto ahí la ventaja curiosa de este juego es los tracks en los que vas a puntuar vas a puntuar en cuatro registros de los cuales uno superior y otro inferior y solo puntuas el peor de cada uno de ellos es interesante hay que ir a todo y todo no puede ser y otro juego que veremos en la cara lúdica ya con esto acabamos el especial es el Wiccater ya sé que hablo muy rápido pero es lo que hay es el Wiccater juego económico de pick and deal llevaremos bidones por distintas partes del mundo para conseguir pasta es un juego que salió hace años hicieron una remestralización con cambio de reglas los de Capstone y sacaron este año el aca lúdica no debería ponerlo pero es un juego que me gustó mucho y vamos a añadirlo hay pozo de petrolífero hay bombas de extracción hay trenes hay barcos es decir toda una distribución de colocarse en las distintas regiones para poder extraer el magnate de esa zona poder vender o llevarlo con los trenes a las puertas y de ahí poder o venderlo a las refinerías o bien llevarlo por los barcos tuyos o no para venderlos en otro puerto es un juego con muchísima interacción en la que te pueden estar puteando que tenía un pequeño o tiene un gran problema que no sé si podrán mejorarse haciendo una hand rule que es que ahí vas a hacer acciones según la región que te toque hay ocho cartas que te salen en tu ronda y si no te toca ninguna de ellas o palmas o cuatro puntos de victoria sacas otras ocho o si no te comes los mocos y te acabas vendiendo la partida pero es un juego que veremos a la calúdica a mi me gustó mucho y que le daremos otra oportunidad que conclusiones sacamos de Essen Essen ha sido vamos a etiquetar si es bueno o si ha sido malo que es lo que suele hacer la gente digamos vamos a hacer una reflexión hemos visto juegos un montón de juegos en la calúdica hemos jugado no todos en la calúdica pero otros sí hemos jugado a bastantes y sacamos la conclusión de que no hay ningún pepino sacando la excepción del Gaia Project muchos de los juegos que se presentaron a Essen ya estaban presentados vía Kit Start son juegos que ya se habían presentado fuera de Essen ya no pertenecían a Essen y que veremos que son juegos la mayoría eros buenos decentes que se van a jugar con mucha combinación pero que le falta es un juego entre 7 y 8 sin llegar al 8 quizás en la que vas a pasarlo bien pero te falta decirlo este va a quedarse siempre en mi ludoteca y en este caso puede ser que sí puede ser que no a alguno le va a gustar más el Riverboat otro le va a gustar el Wendake otro le va a gustar el Pulsar otro le va a gustar el Kaper otro le va a gustar el Santa María es decir una combinación de distintos gustos pero no hay una enfermedad sacando que a todo el mundo le va a gustar el gadget el resto da igual pues un digamos un Essen de transición con 6 pepinos que un Essen con 14 juegos normales buenos pues esto es la calúdica donde las ferias balances de verdad lo que nos vamos a hacer es que una buena